¡Ey! Buenas chiquis y chicas, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo una noticia de Nintendo, pero antes de empezar tengo que saludar a algunos de mis suscriptores si me lo pidieron. Allá vamos. Salva, Jorge Capellán y Andreson, saludos si estáis. Ahora sí, empezamos con la noticia. Nintendo sacará la NX el año que viene, pero parece ser que nos atrasora al mercado, ya que ha salido un rumor de que Nintendo está trabajando en una nueva consola portátil llamada en Crave MH. Además, tanto la de Nintendo NX como la nueva portátil de Nintendo compartirían características y funciones. Mi opinión, tengo ya muchas ganas de que Nintendo muestre sus nuevas consolas y características. De Nintendo NX quiero saber si será más potente que PS4 y Xbox One, porque ya toca ver una consola de Nintendo con buenos gráficos. También espero que el mando para jugar sea un mando tradicional y no inventen cosas raras. Respecto a su nueva consola portátil llamada MH, le tengo mucha más confianza, ya que las portátiles de Nintendo siempre son muy buenas. Vosotros amigos, ¿qué opináis? Dejádmelo en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo, si os ha gustado por favor, dale like, comparte y suscríbete para más. Venga chicos, un fuerte abrazo. Adiós.